Hola, ¿qué tal? Soy Tony y esto es España Total, el canal donde compartimos consejos de viajes por España. Bastantes cosas han cambiado en el mundo de los viajes tras el fin de las restricciones asociadas a la pandemia y hoy vamos a actualizar nuestra lista de errores que debes evitar para que tu viaje a España sea perfecto. Pero antes, un contexto necesario para entender algunos de los errores que mencionaremos más adelante. En el último año, especialmente tras la caída de las restricciones asociadas a la pandemia, el número de turistas en las ciudades españolas se ha disparado. Durante la última temporada baja, especialmente de noviembre a febrero, vimos más turistas en España que nunca. Nunca jamás habíamos visto tanta gente y tantas colas en fechas de temporada baja. Colas para entrar en las atracciones, pero también colas en el transporte, colas en bares y restaurantes, colas por todas partes, especialmente en ciudades muy turísticas como Madrid, Barcelona o Sevilla. Así pues, debes saber que la tranquilidad de la temporada baja ya no parece existir. Y vamos con los errores. Muchos pueden servir para otros destinos del planeta, pero algunos son muy específicos de España. Sin ningún orden en particular, estos son los errores que deberías evitar. El primer error es no tener un plan B. La pandemia nos ha enseñado a prepararnos contra los imprevistos y una forma de hacerlo es conocer siempre las condiciones de contratación de los productos y servicios que compramos, ya sean vuelos, billetes de tren, reservas de hoteles o entradas para atracciones. Comprar sin comprobar las condiciones de contratación sería un gran error. No prepararse para posibles cambios, sobre todo si planificas tus viajes con mucha antelación, también. Claro que puedes comprar un billete de avión sin derecho a anulación, especialmente con los precios, qué precios que tienen los billetes de avión ahora mismo, madre mía. Solo queremos que seas consciente de lo que haces. El segundo error es no consultar el calendario. Antes de elegir las fechas del viaje o definir las ciudades que vas a visitar, es imprescindible comprobar si en el destino habrá algún acontecimiento que abarrote la ciudad y ponga los precios de los hoteles por las nubes. Esto lo vemos todas las semanas. La persona que va a viajar a Barcelona durante el Mobile World Congress, a Valencia durante las fallas o a Sevilla durante la Feria de Abril, y se queda horrorizada por los precios de los hoteles que todavía no había reservado. Como es imposible tener un calendario completo que cubra todas las fechas críticas en todos los destinos turísticos de España, vamos a compartir contigo una técnica para identificar aquellos periodos que debes evitar. Entra en Booking.com, la web de reservas hoteleras, y busca un hotel en concreto en la ciudad donde quieres alojarte. Vamos a ver un ejemplo con nuestra ciudad, Zaragoza. En la pantalla de búsqueda aparece un calendario, como el que verás ahora en la imagen, donde puedes identificar las subidas de precios. En este caso, estamos simulando una reserva en la fecha más crítica de Zaragoza, que son las fiestas del Pilar en el mes de octubre, cuando se observa un aumento considerable de los precios de los alojamientos durante las fiestas. Puedes usar ese calendario para cualquier otra ciudad de tu itinerario. Consejo importante, haz esto antes de comprar los billetes de avión. No hace falta que contrates las reservas de hotel, pero es bueno tener una idea de si hay alguna sorpresa con los precios del alojamiento en las ciudades que piensas visitar. Este es uno de los errores más comunes. De acuerdo, puede que seas el tipo de persona que conscientemente elige pasar volando por los lugares que visitas. Si es así, perfecto. Pero la mayoría de la gente dedica a las ciudades lo que cree que es tiempo suficiente para visitar los lugares más importantes. Y a menudo se equivocan. Y cuando vuelven a casa, se dan cuenta de que se han perdido muchos lugares interesantes por falta de tiempo. Nos sorprende la cantidad de gente que ve un vídeo como nuestro Top 10 de Madrid y comenta que fue a Madrid y se quedó sin ver la mitad de las cosas que aparecen en el vídeo. Menos es más, ha sido siempre un principio fundamental para nosotros, que intentamos desalentar la práctica del turismo maratón, el turismo rápido, el turismo fast food. Creemos que una reducción del número de lugares visitados a lo largo de un viaje transforma el acto de viajar en una experiencia mucho más rica. Se acabaron las prisas por visitar lugares, hacer y deshacer la maleta todos los días y volver a casa con la sensación de haber participado en un auténtico maratón turístico. Menos es más cuando se tiene tiempo para disfrutar del destino y no simplemente marcarlo con una X en tu lista. Siempre que grabamos un vídeo sobre una ciudad aquí en el canal, solemos hablar del tiempo que sería bueno dedicar a conocer lo básico. Y si tienes cualquier duda al respecto, pregúntanos. El siguiente error está estrechamente relacionado con el anterior. Ya que vas a España y puede ser que también a otros países, ¿por qué no intentas verlo todo? Y deja que te cuente algo. Llevamos muchas décadas, pero muchas, viajando por España, norte, sur, este y oeste y todavía hay muchos lugares en los que no hemos estado. No quieras ni siquiera arañar la superficie de España en un solo viaje. El viaje, por supuesto, es tuyo. Pero si quieres escuchar nuestro consejo, intenta centrarte en unos pocos destinos y planea volver al país en el futuro. Y recuerda, no estás obligado a ir a Madrid, Barcelona, Sevilla y no sé cuántas ciudades más en el mismo viaje. Una estrategia muy buena para tu primer viaje a España, cuando aún no conoces el país, es elegir una gran ciudad como base y tomarte tu tiempo para visitar todos los lugares cercanos. En el caso de Madrid y Barcelona, estas ciudades están bien servidas con maravillosos viajes cortos, de los que ya hemos hablado en el canal. A menudo recibimos consultas de lectores que quieren ir a Cataluña o Baleares, por ejemplo, en enero para ir a la playa. Y se olvidan que el verano en Sudamérica es igual que el invierno en Europa. Siempre hay que tener en cuenta las diferencias climáticas a la hora de planificar un viaje. España se puede visitar todo el año, pero las condiciones climáticas cambian mucho de una región a otra y de una estación a otra también. Elegir la fecha adecuada para visitar España es la clave del éxito del viaje. Como gracias al cambio climático cada vez es más difícil dar indicaciones precisas sobre el tiempo que puede hacer en tal o cual mes, tal o cual destino, para que lo entiendas, hemos tenido en la misma ciudad, en distintas fechas del mismo mes de enero, temperaturas de 0 grados y de casi 30 grados. Nuestro consejo es que consultes la previsión meteorológica una semana antes de viajar, para así poder elegir la ropa que te vas a traer. Y por favor, nunca hagas caso omiso de las advertencias sobre el calor extremo que hace en Andalucía en julio y agosto. Hace tanto calor que parece una película de zombis. Hasta la crisis del coronavirus, la mayoría de las atracciones turísticas de España no exigían la compra anticipada de entradas. Pero había un pequeño número de lugares en los que la compra anticipada era, y sigue siendo, una obligación. Esos lugares son los siguientes. La Alhambra de Granada, que es el único lugar de España donde es de vital importancia asegurarse la entrada cuanto antes. Ya hemos recibido numerosos comentarios de lectores que dejaron la compra de entradas para el último momento, fueron a Granada y se perdieron uno de los lugares más extraordinarios de España. No hagas como ellos. El segundo lugar es la Sagrada Familia de Barcelona. Si llegas a la Sagrada Familia sin haber comprado la entrada, te arriesgas a no poder entrar ese día. A diferencia de la Alhambra de Granada, si compras tu entrada para la Sagrada Familia una semana antes de la fecha de tu viaje, no deberías tener problemas para conseguirla. Y la situación en el Park Güell de Barcelona es muy parecida a la de la Sagrada Familia. Llega al Park Güell con tu entrada si no quieres arriesgarte a esperar varias horas para entrar. Pero eso era antes de la pandemia. Como decíamos al principio del vídeo, la cantidad de turistas que visitan España es enorme y comprar las entradas con antelación puede ayudarte a evitar colas en las atracciones más visitadas. Si tu viaje incluye algún monumento o atracción turística específica que no quieres perderte en absoluto, asegúrate de reservar la entrada con antelación. Como alternativa, para aquellas atracciones que no exigen cita previa con horario definido, intenta ir a la cola a primera hora de la mañana cuando suele ser mucho más corta. En relación con el punto anterior, asegúrate siempre de comprar las entradas en el sitio oficial de la atracción o en un sitio de confianza. Pero ten mucho cuidado porque hay mucha gente en internet que recomienda sitios de terceros en los que a menudo vas a pagar más por la entrada que en la web oficial. Mira la pantalla, por ejemplo. La entrada básica para la Sagrada Familia con audio guía cuesta ahora mismo 26 euros. La misma entrada en el sitio Tickets, que hemos visto recomendado en otras partes, cuesta 33,80. Casi 8 euros más cara. Y además Tickets coloca la palabra Fast Track, siendo que no existe ninguna fila rápida. Se entra en la Sagrada Familia con horario reservado anticipadamente. No hay entradas que permitan saltarse la fila. Toma cuidado. A veces estos sitios, además de vender entradas más caras, venden productos que probablemente no eres consciente de que estás comprando. ¿Crees que estás comprando la entrada para un museo, por ejemplo, y estás comprando la entrada para ese museo, y una visita guiada pagando mucho más por ello? Si tienes dudas sobre la idoneidad de una web para comprar entradas, pregúntanos. Cuando recomendamos una web como Visit Barcelona Tickets, que es la web oficial de turismo de Barcelona, lo hacemos porque pensamos que es 100% fiable. Y no, no nos parece decente recomendar que compres una entrada en una web en la que vas a pagar más. Y por eso, no, aquí en este canal no lo hacemos. Elegir un hotel demasiado lejos sólo para ahorrar dinero es un clásico que siempre vuelve a nuestras listas. Elegir un hotel demasiado lejos sólo para ahorrar dinero puede ser un gran error. El ahorro en la tarifa diaria del hotel es muy relativo, porque tendrás que gastar más para trasladarte al centro de la ciudad. Por no mencionar que muchas veces la ubicación alejada del hotel te puede obligar a coger un taxi para salir del aeropuerto. Además, hay que tener en cuenta tu bien más preciado durante las vacaciones, que es tu tiempo. No tenemos ningún problema en recomendar alojamientos en lugares más alejados del centro de la ciudad, siempre que estén bien comunicados con las atracciones turísticas. Uno de nuestros hoteles favoritos en Barcelona, que ahora estás viendo en la pantalla, el Hotel Porta Fira, ni siquiera está en la ciudad de Barcelona, sino la vecina L'Hospitalet de Llobregat. Y sin embargo, el hotel está bien comunicado y disfrutamos tanto de nuestra estancia que volveríamos sin dudarlo. Ahora bien, alojarte en ciudades vecinas lejanas para ahorrarte unos euros, haz las cuentas y no olvides incluir el tiempo en la ecuación. El alto coste del alojamiento ahora mismo en la España ya nos ha hecho alojarnos en localizaciones lejanas. No es algo que descartemos sistemáticamente, pero antes de hacer la reserva investigamos cuidadosamente el coste y el tiempo de transporte hasta el hotel para establecer si el ahorro compensa. Tenemos muchos vídeos sobre alojamiento en el canal. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejárnosla. Nada impide comprar los billetes del tren de alta velocidad directamente en la taquilla de cualquier estación para los trenes operados por algunas compañías. Porque en el caso de la de bajo coste Wigo, esta venta sólo puede hacerse a través de internet. Pero comprar los billetes de tren de alta velocidad en la taquilla no es un buen negocio. Te arriesgas primero a no encontrar asientos, después acabar pagando la tarifa completa, la más cara que nadie más ha querido comprar. Y además tendrás que abonar un cargo por servicio del 5,5 por ciento del valor del billete. Las compañías que operan los trenes de alta velocidad en España funcionan de forma similar a las compañías aéreas. Sus precios son dinámicos. Esto significa que los precios cambian y por lo general suben cuanto más se acerca la fecha del viaje. ¿Quieres viajar en tren de alta velocidad por España al precio más bajo posible? Entonces compra tus billetes con la mayor antelación. Conducir por España puede ser una gran idea o una mala elección. Los itinerarios en coche para recorrer el interior, la costa o las islas españolas pueden ser fantásticos. Y aquí en el canal ya habrás visto varios de los itinerarios en coche que ya hemos publicado. Pero donde el coche pasa de ser una comodidad a convertirse en un incordio es en las ciudades. ¿Dónde aparco? ¿A dónde voy? El centro histórico es sólo para peatones. Con un transporte público de buena calidad, no hay razón para alquilar un coche para recorrer las ciudades de España. Aparte de que en el centro histórico de muchas, los coches simplemente no entran. Si alquilas un coche para recorrer grandes ciudades como Madrid o Barcelona, estarás tirando tu tiempo y tu dinero. De todos los errores de la lista, este número 11 es probablemente uno de los más costosos. España no es un país peligroso y los índices de delincuencia son de los más bajos de Europa. Pero nunca hay que descuidarse porque hay un tema en el que España es campeona, que es la acción de los carteristas. Tenemos un vídeo en el canal donde compartimos consejos muy concretos sobre el tema y sobre cómo prevenirlo. Pero el consejo fundamental es, lleva siempre, siempre tu documentación, dinero y teléfono móvil fuera del alcance de los ladrones, preferiblemente en un bolsillo interior, siempre pegado a tu cuerpo. En la medida de lo posible, evita también coger el transporte público llevando maletas. No podrás ocuparte de tus bolsas, de tus maletas, de tus pertenencias y agarrarte para no caerte mientras el transporte está en movimiento. Mirad, hace poco una seguidora del canal nos preguntó si sería un problema coger el metro desde el aeropuerto de Madrid hasta su hotel llevando maletas. Y nuestra respuesta fue que creíamos que sería mejor, desde el punto de vista de la seguridad, coger un taxi porque pensábamos que así se evitaba el riesgo de hurto. Un día después apareció la seguidora para comentar que cogió el metro y de camino a su hotel le robaron el pasaporte y el móvil. No mencionamos esto para reprocharle que no siguiera nuestro consejo. No, ella fue víctima. Lo mencionamos porque queremos que vosotros no seáis víctimas como ella. Que te roben el pasaporte y te roben el móvil es un trastorno monumental. Ni una ni dos veces hemos visto quejas de turistas que intentan comer o cenar fuera del horario tradicional en España sin éxito. Por supuesto que en ciudades muy turísticas como Madrid o Barcelona, hay restaurantes que atienden principalmente a turistas y abren en horarios amplios o incluso no cierran la cocina durante el día. Pero el horario habitual de los restaurantes españoles es para comer desde la una a una y media hasta las tres y media de la tarde y para cenar de ocho, ocho y media a diez, once de la noche. Hay excepciones, pero si intentas comer a estas horas que te acabamos de mencionar, no te vas a equivocar. Para los que visitáis España sin pasaporte comunitario es tan sencillo evitar cualquier problema en la temida inmigración. Presentamos todos los requisitos de forma muy clara en otro vídeo aquí en el canal y explicamos que la forma garantizada de tener un paso sin problemas por la inmigración es cumplir al pie de la letra con todos los requisitos. Y aún así recibimos consultas de personas que quieren saber si el incumplimiento de algún requisito de la inmigración puede causar algún problema. Haz los deberes y pasa sin problemas por la inmigración. Y atención porque si necesitas una carta de invitación, pídele a la persona que te va a alojar que te la facilite lo antes posible. Recuerda que en el control de inmigración sólo aceptarán el original de la carta de invitación. Si has visto el vídeo que acabamos de recomendar sobre la inmigración, ya sabrás que España no exige seguro médico a quienes la visitan por turismo. Sin embargo, esto no significa que no debas tener uno. Como nos ha demostrado la pandemia, estar preparado para cualquier emergencia médica es imprescindible, además de evitarte una catástrofe financiera si te ocurriera algún problema de salud grave. En casi todas las ciudades de España, el billete de transporte individual, sencillo, de ida, da igual cómo le llames, es mucho más caro que el comprado como parte de un billete múltiple o de un abono. Si sólo vas a pasar un día en una ciudad como Zaragoza, no tiene sentido comprar un billete múltiple. Pero para ciudades en las que vayas a permanecer más días, durante los cuales harás uso del transporte público, merece la pena comprar un billete múltiple como el Metrobús 10 Viajes de Madrid o la Té Casual de Barcelona. Ya hemos dedicado vídeos en el canal tanto a la paella como a la sangría. El consejo aquí es sencillo. Si el restaurante anuncia paella y sangría, puedes estar casi absolutamente seguro de que la comida será de una calidad inferior y de que te despellejarán por la sangría que consumas. ¡Huye! Y evita también cualquier restaurante con un cartel del paellador en el exterior. Son paellas precocinadas congeladas que no te recomendamos. Y siguiendo con el tema de la comida, las tapas son un asunto tan importante en la cultura española que ya le hemos dedicado un vídeo completo en el canal. Básicamente, no, las tapas no son pequeñas porciones de comida. Las tapas son una forma de vida que debes entender para sacarle el máximo partido. No dejes de ver el vídeo. Otro error relacionado con la comida. No nos cansamos de decir que el menú del día es uno de los mejores amigos del bolsillo del viajero. No aprovechar su existencia sería un error. El menú ofrece dos grandes ventajas. Ahorras dinero en la cuenta de la comida y, al mismo tiempo, conoces los platos típicos del lugar que estás visitando. Ya hemos dedicado un vídeo en el canal al menú del día y un par de vídeos a presentar algunas muestras de menús del día en Madrid y en Barcelona. Si eres de un país donde el desayuno es un gran acontecimiento culinario, prepárate. Porque la experiencia del desayuno para muchos españoles, sobre todo cuando lo toman fuera de casa, se reduce a un café y algo de bollería. Ese desayuno tipo buffet con muchas opciones de fruta, dulces y salados, sólo se sirve en los grandes hoteles. De todo esto hablamos en el vídeo que ya hemos grabado en el canal dedicado al desayuno en España. Nos encanta el café y desde hace algún tiempo hemos desarrollado el gusto por el buen café. Compramos granos de café especial, los molemos en casa y disfrutamos de deliciosas tazas de café sin que el azúcar se acerque lo más mínimo. Pero cuando tenemos que tomar café en un bar o restaurante, ¡ay Dios mío! Lo más probable es que nos sirvan un horrendo café torrefarto. Una degradación del café muy extendida en España, resultado de añadir azúcar a los granos de café durante el proceso de tuester. El resultado es un café muy oscuro, se ve a la legua, que a veces se siente en el cuerpo como si estuvieras bebiéndote un vaso de alquitrán. Y ahí sí hay que ponerle azúcar porque no se puede beber de ninguna otra forma. Afortunadamente, la fiebre del café de especialidad en las grandes ciudades españolas está haciendo que sea más fácil encontrar algún sitio donde tomar una taza de café decente. Pero la realidad es que el café torrefacto desgraciadamente sigue siendo el rey. Este es un error del que después de 17 años viviendo fuera de España me di cuenta muy claramente al volver. Los españoles somos directos. Nuestro trato es directo, nuestro tono de voz es firme y muchas veces bastante alto. Cortesías las mínimas, lo que para un británico, por ejemplo, puede causar estupor. A menudo esta forma de ser se confunde con la grosería, lo que sería injusto. No decimos que no haya españoles desagradables y antipáticos. No son pocos. Y tenemos una preciosa palabra para describir esa forma de ser. BORDES. Pero no hay que confundir la franqueza con la antipatía. En el contexto europeo está claro que España es un destino más económico que los países del norte. Pero hay que tener en cuenta que el boom turístico experimentado tras la pandemia, y sobre el cual hemos hablado al principio del vídeo, ha provocado una subida muy fuerte de los precios del alojamiento y que el valor de algunas atracciones turísticas no para de aumentar también. La comida, que sigue siendo sensacional, ya no es aquel chollo de antaño. Y antes de compartir el último error, vamos con el consejo chauvinista del año o del siglo o de lo que queráis. Sería un error no visitar Zaragoza, nuestra ciudad, sobre todo si se visita el noroeste de España y si vas a viajar entre Madrid y Barcelona o viceversa. Además de ser una ciudad muy bella, que sorprende y deleita a quien la visita, es la parada perfecta entre las dos ciudades más grandes de España. Dedícale un día completo a la capital de Aragón. ¿Tienes dudas? Te ofrecemos una hermosa caja de comentarios para resolverlas y solo te pedimos que elijas para dejar tu pregunta algún vídeo que esté relacionado con el tema de tu consulta. ¿Por qué no aprovechas para aclarar tus dudas? La mejor manera de no cometer errores a la hora de planificar tu viaje es ver los vídeos del canal y aprovechar para preguntar a los especialistas sobre el destino que quieres visitar. Y bien, hemos llegado al final del vídeo. Esperamos haberte ayudado a evitar muchos errores a la hora de planear tu viaje a España. Ahora verás en la pantalla otro vídeo que te ayudará a que tu visita al país sea aún mejor. Y nos seguimos viendo en ese vídeo.